Gobierno Digital Una plataforma para múltiples soluciones Devia Plataforma Soporta el estándar BPM Notación 2 Business Process Management Notation 2 Desarrollo de soluciones empresariales basadas en el estándar abierto Java Enterprise Edition Soluciones Administración digital de todos los documentos de las instituciones Diseño de procesos o flujos de trabajo con DOC y Portal Administrador de Contenido Saludo Administración de medicamentos Gestión de recetas Gestión de citas médicas con DOC y Portal Administrador de Contenido Compras en un solo portal para gobierno Gestión de compras desde un único portal con DOC y Portal Educación Administración y gestión de todo el expediente de maestros y alumnos con DOC y Portal Ministerio de la Defensa Administración y gestión de todo el expediente e inventarios Desarrollo de soluciones a la medida Ministerio de Hacienda Proyecto Factura electrónica Facturador en línea para las miles de micro y pequeña empresa Hacienda como facilitador con un facturador en línea para personas naturales, micro y pequeña empresa Proyecto Factura electrónica Conector universal para la empresa privada Hacienda como facilitador con un conector de software para la empresa privada Un único acceso a todas las instituciones Salud, compras, Ministerio de la Defensa, Educación ¿Cómo funciona Devia Plataforma? Dibujando soluciones BPMs Workflow Optimización de procesos Automatización de procesos de trabajo BPMs Diseñador de Workflow Beneficios Automatización de procesos manuales Direccionamiento de documentos electrónicos a todo el personal Automatización de tareas como el llenado de formularios Medir los procesos por tiempos Canalización adecuada de tareas según demanda Minimizar costos de papelería, almacenaje y envíos de documentos entre departamentos o sucursales Diseñador de BPM Notación 2 Diseñador de portales y formularios Diseñador de reportes Gracias por ver el video.